muy buenas chicos bienvenidos a un nuevo vídeo bienvenidos chavales a call of duty mobile bien venidos a la mejor clase del AK-47 chicos un arma el cual antes no lo utilizaba vale no utilizaba este arma pero empecé a utilizarla en el battle royale y tal y digo ostia pues en verano es tan mala la verdad y digo vamos a darle caña vamos a darle un bote de confianza a este arma y la verdad que me ha sorprendido muchísimo obviamente chavales de fondo que tendréis pues una partidaza una partidaza con el AK-47 chicos en el mapa si no me equivoco right la verdad increíble de verdad verla dejar ver el gameplay escucharme obviamente y vais a flipar de la partida que me he sacado vale así que bueno AK-47 chicos cargador 30 balas totalmente automática uno de los fusiles de asalto en este call of duty mobile el cual tiene mucho daño tiene un daño de 48 puntos de daño la única arma que le supera en daño es la mano guard con un punto más de daño que es con 49 y la asm 10 creo si no me equivoco asm 10 vale que otro fusiles de asalto que por cierto tengo tenéis un gameplay un vídeo como queráis llamarlo en el canal sobre jugando sobre ese arma vale importante bueno chavales la tengo a nivel 42 este AK-47 la verdad la he subido bastante me ha sorprendido muchísimo y es decir que con este último asesorio que le he puesto va súper súper bien así que bueno vamos a empezar obviamente como en caso de modem warfare empezamos por la parte del caño y terminamos por la parte de la empuñadura o culata vale pero bueno si vamos a tener por la empuñadura obviamente así que bueno primeramente boca de cañón este este asesorio es decir que dentro que cabe es algo bueno que un poco más personal vale a mí me gusta siempre ir con con silencia con silenciador en las armas para que no salga yo en el mapa pero bueno eso ya para gustos colores en este caso le hemos puesto un caño un la boca de cañón hemos puesto un compensador ligero o wc vale en este caso este estaba boca de cañón vale este cañón necesitas niveles de compensador ligero y compensador ligero lo que le está dando es el control de retroceso vertical como control de retroceso lateral vale es bastante importante porque este arma comienza a ver el 47 tiene muchísimo 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 retroceso creo que es una de las armas que tienen más más retroceso en el code mobile vale como siempre la que a 47 siempre se sabe que tiene muchísimo retroceso en todos los juegos vale luego pasamos chavales a al cañón vale este cañón necesitas nivel 41 para tenerlo en todo caso si no tienes nivel 41 vale no le pongan ningún cañón porque porque los demás cañones son una auténtica basofia no valen para nada si quieres puedes ponerle por ejemplo te puedo decir munición un cargador ampliado de de 30 a 40 balas o simplemente si quieres disparar mejor de la cadera pues le pones un láser vale como quiera o una ventaja por ejemplo como ventaja podría prestigitación vale por ejemplo vale en el cañón hemos puesto el tirador o wc vale otro cañón e idéntico al nombre vale este cañón es una auténtica salvajada de verdad le aumenta la precisión un montón le aumenta el alcance de daño la aumenta la calidad de retroceso lateral es que de verdad es que es este cañón es una auténtica bendición tío es que le suma por lo menos casi 11 puntos de precisión vale 11 puntos que se dice rápido pero son muchos puntos y se nota un montón a lo largo de cuando tú estás jugando una partida vale luego pasamos a la mira no le ponemos mira yo no le suelo poner miras a las armas porque intento que siempre me gusten las miras metálicas que llevan porque porque así me ahorro como siempre digo un accesorio al cual ponerme el arma vale así que sin mira va bien la mina metálica que lleva el 47 como la de siempre que la de toda la vida va bastante bien vale culata la culata es decir que también me ha sorprendido muchísimo muchísimo porque estaba usando este AK 47 sin culata vale sin culata me refiero sin culata a que la culata que venía de fábrica vale de por sí es la que usaba no quiere decir que le haya quitado la culata no vale en este caso hay bastantes culatas vale la cual siempre todas te dan movilidad vale todas te dan movilidad y un poquito de precisión pero esta culata que es la culata strike de m y p o me como queráis llamarlo va bastante bien le aumenta la predicción lamenta la realidad retroceso tanto lateral como de el estrecimiento o sea que cuando están disparando de tres meses menos vale y eso está bastante bastante bien coño me pica lo vale y eso está muy muy bien la verdad y bueno pues esta culata de verdad es que yo lo he flipado vale a larga distancia es una auténtica salvajadas chicos luego pasamos al momento de ventajas láser que eso lo quitamos porque a mí no me hace falta una ventaja tampoco me hace falta un láser porque dentro que cabe está acá 47 dentro de lo que cabe es un fusil de asalto chicos va bastante bien desde cadera obviamente hay mucho mejores fusil de asalto que van mucho mejor desde cadera pero dentro que cabe está en el límite vale está en el límite así que ventajas no ponemos ninguna láser no ponemos ninguna en el caso que queráis un láser le podéis poner el láser de 5mw de mip vale porque te da movilidad y te da precisión vale así que está bastante bien y luego pasamos al apartado acople vale hay diferentes empuñaduras vale bastantes empuñaduras yo siempre puse la empuñadura frontal de ataque va bastante bien dentro que cabe pero la empuñadura frontal de ranger para mí es la mejor vale porque te da te da precisión te da control pero en la movilidad de la quita vale porque al ser un accesorio más pesado que la empuñadura que he dicho antes pues obviamente pues se nota vale se nota un montonazo así que bueno pues es la diferencia vale que una pesa más que la otra obviamente así que bueno pues control de retroceso vertical va bastante bien con esta empuñadura frontal de ranger va súper bien vale en el caso de que no tengáis nivel suficiente ponerle la que os he dicho empuñado frontal de ataque vale que es la pequeñita esa y luego pasamos a munición a ver la munición hay dos tipos vale de tipo de munición o tipo de cargador como queráis está el cargador ampliado a que es contiene su munición de calibre vale el calibre normal y corriente que tiene la k47 pero le aumenta de 30 balas a 40 balas o sea son 10 balas que está bastante bien y se nota mucho vale y luego tenemos el cargador ampliado grande b y en munición calibre 545 vale pero el cargador ampliado b vale le aumenta mucho más son las mismas balas lo pasa que creo que le ponen 50 balas creo creo en no estoy muy seguro pero creo que sí que le pone el mismo y luego tenemos el cargador munición de calibre 545 este cargador lo que hace es que le pone un calibre menor a la k47 y está súper mal porque le quitas daño vale cosa que no debería porque le quita creo que ocho puntos de daño sí correcto ocho puntos de daño le quita alcance le da cadencia obviamente pero le quitamos control vale es una auténtica mierda ese cargador no lo pongáis chicos no sólo pongáis porque le estás quitando daño a la k47 y una cosa que tiene la k47 bueno es que tiene mucho daño vale así que como siempre chicos yo os recomiendo que pongáis cargador ampliado a o b como queráis yo le pongo el a en el caso de que no tenga algunos accesorios como he dicho antes el tema del cañón que a nivel 41 y le pongo la munición vale y luego por último apartado chavales pasamos a empuñadura trasera en este caso tenemos la adhesiva de empuñadura punteado que está en la que por así decirlo nos dan a niveles rápidamente vale pero yo le he puesto la adhesivo de empuñadura granulado vale va bastante bien porque le da control y le dan más presión vale y vas que eso va eso va de maravillas por dios eso va de maravilla la última la última empuñadura adhesivo engomado le da movilidad y le da control pero le quita precisión y eso no queremos queremos más presión vale así que bueno pues en la que 47 se quedaría con un daño de 48 puntos una precisión de 93 un alcance de 67 un control de 65 una movilidad de 43 obviamente es un fusil de asalto y una cadencia de 55 la verdad chicos una de las mejores clases que he probado en call of duty mobile este acá 47 es probarla porque vais a destrozar al enemigo nos vemos por supuesto en el próximo vídeo no olvides de suscribirte un like se agradece comparte el canal y nos vemos el próximo vídeo sí sí sí